Panorámicas de la cordillera occidental con amenaza de lluvia hoy viernes 9 de diciembre de 2022 Continuamos con estas hermosas panorámicas desde la montaña mágica de Sinoé 2-2 va empatado Argentina con Holanda que es el representante de los Países Bajos de Europa Se va a empatar Argentina, vamos a los penaltis